Yo sé que lo bueno llegará Vamos, yo escucho a toda mi gente Gritar Marco presidente Te aseguro, Chile cambiará Chile superista Esto es un show permanente para que ganen los mismos de siempre Está faltando la verdad No podemos aceptar lo que está pasando Hay un límite No te vides y se le guarda pindera Dicen que Marco es peleador No te vides y se le guarda pindera ¿Será porque nació con el golpe? ¿Será porque le negaron el derecho de crecer en su patria? Yo no tengo miedo Fíjate informado, trabajaste para la AFP Delincuencia, narcotráfico y economía Hablemos de eso Porque la centro izquierda tiene que despertarse ¿Será porque la derecha protege a los poderosos? Han aumentado los casos de corrupción en Chile Sea lo que sea, es una suerte tener un candidato que se enfrente con tanta decisión y coraje Acá estoy, me dan por muerto Aquí hubo alguien que estuvo prófugo en la justicia Juntos somos más fuertes Él va a luchar por ti Lucha con él Por el Chile de los libres Disculpen, disculpen, disculpen caballeros Disculpen Joven Crédito o débito Construiremos más de 20 nuevos hospitales de primer nivel Y 400 consultorios médicos para acabar con las listas de espera Sabemos que es posible Sabemos que podemos lograrlo juntos Usa el poder de tu voto Y construyamos juntos El Chile de los libres Sí, soy candidata Candidata a ser la colaboradora de un presidente que jamás has conocido Que frenará décadas de abusos que han condenado a muchos chilenos A vivir con salarios injustos Mientras algunos pocos Que quieren regresar una vez más al poder Se enriquecen a costa de la dignidad de los humildes y de la clase media Este 19 de noviembre no se trata de quien llega a la moneda Se trata de ti Y de cómo vives tu día a día De que vivas libre Libre de las deudas abusivas por tu sueño de la casa propia De las deudas por estudiar De las deudas por tu deber de cuidar a tus padres y a tus hijos De deudas por enfermarte y jubilarte Trabajaré por una política social de derechos Y no por caridad para los que alcance Te protegeremos de los abusadores Vota por un Chile de los libres Vota por Marco